Licenciada, le recuerdo que estamos en una importante entrevista de trabajo y usted acaba de interrumpir. Perdón licenciado, es que yo solamente venía a decirle que fíjese que... Sí, 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 mire, 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 lo que quiera decirme estoy seguro que puede esperar, ahora Sí, sí, retírese por favor. Pero es que... ¿Entonces crees que sí puedo conseguir el empleo? Pues... Depende. Bueno, ¿vas a querer o no un trabajo? Ok, entonces vas a tener que hacer una pequeña pruebita. Es una prueba... oral. Ay, sin problema, conozco todo lo necesario para el trabajo. Pregúntame lo que sea. ¿Cómo? No entiendo. Vamos a jugar boli. Ah, esta es la prueba. Ay, Dios, tiene suerte de ser bonita, porque está bien tonta. No, este... ¿Y está para la prueba? Ay, perdón por que lo interrumpa lic, pero se acaba de dañar la impresora. Tengo tanta idea de arreglarla, pero tengo que tener un reporte para hoy sin falta. ¿Me pudiera ayudar? Nadie puede hacer algo bien en esta oficina. ¡Quítate! Oye, Rosario, por favor, ya no estés molestando al impresor... ¿Y Rosario? ¿En qué estamos? Ah, ya me acuerdo. ¿En qué tú harías... lo que sea por el puesto, no? ¿Sabes qué? Necesito ir al baño. Permítame un segundo, ahorita vuelvo. Sí, sí. Ese tipo es un nefasto, un mano larga con todas las chicas del trabajo. ¿Pero no será porque ustedes lo permiten? No. Mira, déjame cuento. Él se cree el dueño de la empresa, aunque no es el jefe. Realmente la dueña nunca viene aquí a la empresa. Pero como él se cree el dueño de todo aquel lugar, porque, pues, es el siguiente mando de la segunda dueña. Entonces, pues, ya sabrás por qué se porta así. Por eso nadie lo quiere. ¿Qué pasa contigo, pues? Entonces, hoy, que vienes, interrumpes, luego mientes sobre la impresora, y diciéndole no sé cuánta cosa a la... Querida Ruby. Eh, yo solamente estoy diciendo lo correcto, licenciado. Cómo no lo vi antes. Está celosa. ¿Qué? Creo que no. Mira, Ruby, cariño, va a la vecina y... Ahorita continuamos con lo que empezamos, ¿no? Ajá. Mira, yo entiendo que, o sea, tú estés celosa, ¿sabes? Mira, no tienes la cara de Ruby y mucho menos el cuerpo, ¿no? Pero yo no estoy celosa, Lee. Yo no sé por qué dice eso. Y... Y menos de usted. El punto es que... Me estás despedida. No. No me puede despedir, licenciado. Por favor, no me puede despedir. Relájate, viejita. Tranquilízate. Mira... Te voy a hacer una prueba para ver si logras conservar tu trabajo. Sí, no, no. Mira, como te gusta compararte y no creo que tengas la flexibilidad que tiene Ruby, ¿qué tal si tocas la punta de tus pies con tus manos? Y si lo logras, pues te quedas con el trabajo. A ver. Sí, sí, sí puedo, sí puedo. Jefe, ¿no crees que es momento de regresar a la oficina y así continuar con la prueba? Sí, ¿verdad? Estoy lista. A ver, ¿vas a querer o no vas a querer el trabajo? Sí. Entonces... Conmigo... Estés jugando. ¿Otra vez tú? Estás despedida, lárgate de mi oficina. No. Que te largues de mi oficina. No puedes hacer nada bien que te largues. ¿Y tú qué es aquí? Estás despedida. Fuera de mi oficina. Y tú también. ¿Pero que no me escucharon? Que se fueran de mi oficina. Ustedes no saben con quién se metieron. Me voy a encargar de que no consigan trabajo nunca. Voy a destruir sus carreras. Yo soy el jefe de todo este lugar. Yo soy el jefe de aquí. Sí. Sí. En eso sí se equivoca, licenciado. Porque la jefa aquí soy yo. Y el que está despedido es usted. Así que lárguese de mi edificio. ¿Licenciada... ¿Y lo va allí? Un gusto conocerlo. Jefe. Usted ha ido en contra de los valores de esta empresa. De mi empresa. Pero... O sea, nosotros siempre jugamos así. ¿Verdad? Así no me llevo con Rosario. ¿Verdad, Chayo? No, Goytis. Y agradezca que le estoy haciendo un favor en no llamar a la policía. Porque estoy así de hacer que se pudra en la cárcel. Así que lárguese de este edificio. No es necesario, licenciada. Yo me voy. Yo me voy. ¿Lárguese? Sí, con permiso. Con permiso. Con permiso. Uy, qué risa. ¿Lo enviamos? Lo enviamos. Enviar. ¡Papi! Hola, Orla. Mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien, bien, princesa. ¿Y tú? Bien. Oye, papi, ¿te puedo preguntar algo? Sí, dime. Mi amor. Mi amor, ¿pero qué pasó y esas cosas? Ni me hables. No quiero que te le acerques a mi hija. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Esto. Amanda. Amanda, mi amor, yo te lo puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Que estoy casada con un pervertido degenerado? Ah, bueno. Bueno. Mamá, ahora no es el momento. No puedo creerlo, Romario. No tienes vergüenza. Yo que creía haberte buscado mejor. Mamá, ¿de qué estás hablando? El video ese que anda en internet no tiene vergüenza, Romario, no lo puedo creer. Olvídate de mí que no tienes madre. No, mamá. Mamá. Pero... ¡Suscríbete!